Cuán dole más esta careta ya no estaré Ya comprenderás que yo nunca volveré Veinte años perdidos nunca volverán Veinte años al sonido de un triste evas Es un triste evas, no es nada más Lo que me quedó de una gran historia de amor Una canción en una grabación Para que baile toda la gente el fin de su amor Amor triste evas, no es nada más Lo que me quedó de una gran historia de amor Amor una canción en una grabación Amor 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 ¡Gracias!